hola gente de youtube bienvenidos a la tercera parte creo de mi vídeo descriptivo del tamago y en este vídeo les voy a mostrar algunas características especiales propias de este tamagotchi y también algunos trucos del mismo y voy a comenzar con las animaciones estacionales que trae que es una característica que vuelve a tomar el tamagotchi plus color pero que éste ya tenía así que vamos a cambiar la fecha a 4 23 23 y al cambiar la fecha van a ver que en el fondo aparece un pequeño conejito allí como celebrando pascuas lo cual es muy bueno porque tiene animaciones que tienen que ver con en qué estación del año se encuentra el tamagotchi y si lo dejan así en ciertas partes en ciertos momentos del día van a ver que los tamagotchi se ponen a jugar con el conejito de pascua y si cambian porque no me deja cambiar y si cambian a octubre 31 van a ver que aparece una calabaza por halloween y después de nuevo si cambian a diciembre 24 van a ver que aparece en el fondo un arbolito de navidad por navidad y si cambio a la fecha que ingresé como mi cumpleaños que no es esa ingreso siempre una fecha cualquiera aparece una mesa como celebrando mi cumpleaños y en momentos diferentes momentos del día aparece un happy birthday en la pantalla con fuegos artificiales a lo largo de todo el día festeja tu cumpleaños a diferencia de versiones anteriores que aparecía esa animación sólo al comienzo del día en el que se la fecha de cumpleaños así que si estas son características especiales propias de este tamagotchi y que a mí particularmente me gustan mucho y ahora les voy a mostrar un truco que tiene que ver con cómo obtener puntaje de manera gratuita bueno eso esta es la cantidad de puntos que tengo en este momento que es 426 mil 110 y tienen que ir al ícono de la puerta y ir a pc ahí lo que tienen que hacer es ingresar el máximo de puntaje que tienen en realidad puede ser cualquiera pero para obtener más puntos pueden ingresar el máximo de puntaje y ahí ponen sí a todo y anotan este código que les va a dar el tamagotchi que eso es lo que voy a hacer en este momento y una vez que anotan el código van a apretar b y van a ingresar el mismo código que habían anotado y al salir si se van a ver su puntaje van a ver que tienen el mismo puntaje o sea no perdieron nada pero tienen que volver a ir al ícono de la puerta pc y esta vez ingresen 0 sí y ahí ponen el b y vuelven a ingresar el mismo código que ya habían anotado antes y al regresar a su casa tarán tarán duplique mis puntos y ese es el el truco para duplicar sus puntos siempre va a funcionar siempre que ingresen el mismo nombre de usuario va a funcionar ese truco así que si alguna vez resetean a su tamagotchi y empiezan todo de nuevo pueden usar ese mismo número ese mismo código que anotaron para que funcione este truco que lo pueden hacer cuantas veces quieran de de manera ilimitada y va a funcionar y ahora les voy a mostrar cómo se ve el tamagotchi tamagot cuando se conecta con otro tamagot con un tamagotchi b5 y con un tamagotchi b6 así que voy a comenzar con el tamagot vamos a ir tamagot y ahí game siempre va a haber uno que gane y otro que pierda vamos a ver si aparece el otro juego bien apareció el otro juego me encanta esta animación y ahora vamos a visitarle para que vean cómo se ve me parece súper tierno cómo se quedan hablando ahí padre e hijo chau 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 vuelve a su casa bien, ahora voy a conectar con el B5 que se acaba de ensuciar así que le voy a limpiar, pobre no, no, no y ahora con un B6 ahí está bien y así es como se conecta el Tamagou con otro Tamagou con un B6 y con un B5 y así es como y así es como en este video les voy a mostrar como enseño a mi Tamagouchi bebé a ir al baño así que en cualquier momento debe pedir ahí está bien bien, espero que les haya gustado esta parte de la descripción de mi Tamagouchi y como siempre les digo que si les gusta todo lo que tenga que ver con Tamagouchi y mascotas virtuales se suscriban porque voy a estar subiendo más videos se suscriban porque voy a estar subiendo más videos y así es como